Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League Llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página Y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero Bueno chicos, hoy como veis toca ya el Gizmo Este coche en sus tiempos era muy bueno en uno contra uno Porque era como tipo octane Solo que era un poco más alto y podía meter tiracos más fuertes O sea que yo creo que hoy le vamos a dar a uno contra uno Aunque me la esté jugando realmente con este coche Así que bueno chicos, vamos dentro y ya vamos explicando Bien chicos, pues estamos por aquí dentro Un detalle que ahora os diré mientras estaba en training Ahora os lo comento, que no sé ni salir Vale Es que es, veis que tiene como un tipo de alas, ¿no? Arriba, ¿no? Veis que cuando le di al nitro se, se... Como que se van hacia arriba, mirad Ahora no doy nitro y ahora... Bueno, ahora no tengo, tengo que tener, vale No lo sabía Tengo que tener nitro, pero bueno Ojo Uff Mirad Doy nitro, doy nitro ¿Veis cómo se mueven? Lo estoy fijando en las alas y no estoy jugando Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? A ver si le podemos meter gol Ah, que bien lo he hecho Vale, pero nada Lo siento pequeño ¿Qué tiro más flojo? No puede ser Se va a ir a por el nitro Me está sorprendiendo, ¿eh? Lo he tocado como uno minuto, bueno, uno minuto, ¿sabes? Un minuto o dos así en entrenamiento Y me está sorprendiendo el coche, la verdad Es demasiado bueno Yo pensaba que no Y creo que ya sé por qué se jugaba tanto Porque la verdad que malo no es ¿Qué ha pasado, pequeño? Mirad, ¿eh? Vale, no Ahí no le he dado fuerte Pero no pasa nada Lo hemos forzado a saltar Se ha quedado un poco vendido Madre mía, o sea El coche es bueno, ¿eh? Es muy bueno Aunque parezca una tontería Mirad ¿Veis que suben las pequeñas alas, como yo las llamo? Estas que tiene aquí en los laterales ¿Veis? Suben hacia arriba Está guapísimo Eso no lo había visto nunca Pero, como ya digo Este coche me está sorprendiendo mucho, ¿eh? Yo de verdad pensaba que era el plan de broma Lo de que era bueno y tal Pero no, no, ¿eh? Para nada Si lo hago bien, la meto Perfecto, ¿veis? O sea No sé si tiene la hitbox del octane Pero creo que realmente es muy parecida Muy similar Porque Los tiros que mete son Bastante, bastante buenos Vamos 2-0 Vamos a seguir así Porque quedan 3 minutos Esto es uno contra uno Así que cuidado Este hombre en cuanto me pille el puntillo Me la puede liar Vale Vamos hacia atrás Vale Ya no tiene opción Perfecto Esto es nuestro Ahora falta que pueda controlarla yo Lol No hace falta ni que la controle Porque me ha salido bien El bloqueo ese Que no era con intención de bloqueo Pero Ahí tenéis Me ha salido bien Así que bueno Worth it Un golito más Tercero Vale Si nos robamos el Lo El boost Vale Vale Perfecto Madre mía O sea GG Ya está O sea El coche es tremendo O sea Mira lo que les decía Mira Nitro se levantan Nitro se levantan El coche es brutal Es la primera que juego con él Solo lo he cogido un poco En entrenamiento Como ya digo Y me ha sorprendido Y me ha sorprendido lo poco que he hecho Es decir Lo hacía todo como muy bien Y si si Realmente es así O sea El coche está muy muy bien Le hemos ganado a un champion 2 Así que no está ni tan mal Y vamos a darle Y vamos a darle Vamos a darle otro partido El segundo va Bien chicos Pues ya estamos aquí Contra Chrome Vamos a ver que tal este segundo partido A ver si tenemos un poco De suerte también Para nosotros En la nieve Vale Dime que sí Dios mío Este coche Es increíble Las cosas que hace De verdad os lo digo Madre mía O sea Me está sorprendiendo Brutalmente Este coche Los hits Que da No sé que hitbox tiene Pero creo que ya entiendo Por qué la gente lo usaba Y ya no en uno contra uno Sino en todo apenas O sea apenas En todo básicamente Estrupar es bueno Era un fake Era un fake Obviamente Ahora este la lía No la lía del todo Porque le sale bien Pero bueno Me encanta que se vayan poniendo Las carriladas De los coches En la nieve Vale Ahí me da igual que me la líe Porque En teoría Si no se lo marca Nos da tiempo a llegar Que no se lo va a marcar Porque ya hemos llegado Uy 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 Que un looky Lleguéis de su puerta Vamos Si estás más done My friend Estás done No me mates Que no Que Thor Madre mía El control What a control car Uff Ojo eh Es que mirad eso O sea Aunque no haya hecho nada Realmente Porque no haya hecho nada No 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 Como llega más velocidad que yo Aunque no haya hecho nada Había sido muy buena Como leche se ha llegado A la misma velocidad que yo Si íbamos Ah si Él llevaba ya la La super sonica Iba a decir Iba usando nitro Pero no Vale Ahora tiene el gust Un looky Le dejamos eso Dejamos eso ahí De regalo No tío Joder no Dios O sea Se había hecho el regate de su vida Vete un poco al carrer Se había hecho el regate de su vida Y le ha fallado Vale Tenemos tiempo A este hombre es bueno Porque Porque El control que ha hecho Me ha dado un poquito de miedo Como ha conseguido manejarla Así que Mira eso eh Madre mía Pero este hombre Que es champion 4 Division 25 ¿O qué? Madre de amor hermoso Los controles que me hace este señor No puede ser La había liado yo Realmente Vale A ver si Llego al nitro Antes que él Madre mía Y no le mato tío Si iba con la super sonica Creo Madre mía Guata control Dale tampoco le he conseguido pegar Ni siquiera Aunque la deje ahí Quería coger nitro Vale Dime que no llega No tío No se la ha comido No Que flojo Vale A ver si la lía Menos mal Porque creo que iba fuera incluso Aunque la deje ahí No pasa nada Me ha dejado el nitro Vale No Y se la para Vale Bueno No pero Me ha salido bien a él Ese nitro no va a ser Vale Eso es Lol no llega Madre mía Pensaba que se la salvaba fácil Realmente No se como leches No ha llegado Pensaba que se la paraba Más o menos fácil Porque me está jugando muy bien Entonces digo La va a parar si o sea Nada El rápido no Amigo No funciona aquí Me debería quitar ese nitro Pero no Porque él tiene suficiente Para volver allá Voy a atirar un tiro Vale Voy a atirar un tiro Ojo A los vocablos Hay otro Vale No Quería intentar meterla Necesito este boost Dios ¿Y eso? Vale Menudo Coso más raro Había hecho ahí El tío Soy bueno Soy bueno Madre mía Madre mía Fallo la fácil Y se va 30 segundos Le había dado tiempo Remontarme De sobrísima Le mato Fallo la fácil Y metemos eso Increíble Así que bueno Se ha pirado No ha dicho nada Ni GG Ni nada Míralo de las alas Me encanta Este coche Este coche es Muy bueno Ya como digo Me ha sorprendido Demasiado O sea que yo creo Que le daría un 9 9 Sí 9 Vamos a dejarlo en 9 Porque yo que sé El octane es un poco mejor Aunque no lo parezca Pero el coche es muy bueno Así que nada Espero que os hayan gustado Todos los partidos De uno contra uno Y nos vemos el próximo Chao